Señoras y señores, Vicente Reba y los Públicos El grupo de ayer, hoy y siempre, con su gran éxito, El Atractivo El grupo de ayer, hoy y siempre, con su gran éxito, El Atractivo El grupo de ayer, hoy y siempre, con su gran éxito, El Atractivo El Atractivo El Atractivo El Atractivo El Atractivo Vicente Reba y los Públicos El Atractivo El Atractivo El Atractivo El Atractivo era atractivo, era atractivo